Su compa de Imperio Poderoso, detrás de las cámaras, mi compa Live Break Music Y viéndole para otra inédita, el J9, échale mi pa Una 9 cargo al cinto, la traigo para cuidarme De la gente envidiosa que quiere tumbarme No se la dejo fácil, van a batallarle Nunca he sido de problema, pero jamás me he rajado En varias ocasiones se lo has comprobado Yo no soy corriente, de nada me espanto Aunque tenga pocos años, de todo ya he vivido Pero gracias a mi Dios he sobresalido Y toda mi gente sabe que cuenta conmigo A mi chamba me dedico, no cabe duda que este es mi destino Desde morro ambicioso y bien decidir Superar a la familia ha sido mi motivo La gente siempre va a hablar Falsas amistades me van a sobrar No por eso me despido, eso no me aguita Al contrario me da risa y me motiva Le suele verme ganar En vez de quejarse ponganse a chambiar Todo lo que tengo es mío, nada me regalaron Agradecido estoy con los que dieron su mano Pero sé que lograré Todo lo que un día soñé Tengo el apoyo de mi madre y no la defraudaré Y mi abuelo que me cuida desde el cielo también Mientras Dios me preste vida Voy a seguir escalando Con la frente en alto, viento de todos mis pasos Soy el J9, ay nos guachamos al rato